Novena a San Cayetano de Tiene Secto Día Omnipotente y sempiterno Dios, que hiciste que San Cayetano, confiando en vuestra providencia, despreciara las cosas de la tierra y se viera enriquecido con abundantes bienes celestiales. Concedednos que los que imploramos los efectos de vuestra admirable providencia, seamos socorridos en nuestras necesidades por su intercesión. Os pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso Protector mío San Cayetano, cuya ardiente caridad dilató tanto vuestro pecho, que de él salió vuestro corazón. Agitando dos alas maravillosas hacia el cielo y perseguisteis siempre a su enemigo mortal, el pecado. Alcanzadnos, que amemos a Dios de todo corazón y por Dios a nuestros prójimos. Amén. En estos momentos usted puede decir la gracia que desea alcanzar. Tres, dos, uno. Ahora, rezaremos tres Padre Nuestros a la Santísima Trinidad. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oración compuesta por San Cayetano Mirad, oh Señor y Padre Santo, desde vuestro santuario y lugar excelso donde habitáis en el cielo y fijad vuestra mirada en esta hostia santa que os ofrece nuestro gran pontífice, vuestro Hijo Santísimo Y Señor nuestro, Jesús, por los pecados de sus hermanos, y perdonadnos nuestras muchas culpas. He aquí la voz de la sangre de nuestro hermano Jesús, que clame a vos desde la cruz. Escuchad, oh Señor, aplacaos, atended y enviad vuestro socorro. No lo retardéis, Dios mío, por vuestra gran bondad, ya que vuestro nombre ha sido invocado sobre nosotros. Sobre esta ciudad y sobre todo este pueblo, y obrad con nosotros según vuestra misericordia. Oh Dios, protector de los que en vos confían, sin cuyo poder y gracia nada existe de bueno y santo. Derramad copiosamente sobre nosotros, vuestra misericordia, para que ejemplo de San Cayetano, usemos de tal modo de los bienes temporales, que no perdamos los eternos de la gloria. Os lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.